Cerca del río Magdalena Tengo mi casita hermosa Te acompaño a mi morena Contemplada y cariñosa No hay mujer más cumbiandera Que esta muchacha señores Con el porro es una fiera Morena de mis amores Traerme la flauta de millones Que me voy pa' la cumbiandera De melodía y tabaco sabroso pa' gozar Que me voy pa' la cumbiandera Pero mira, mamacita, yo quiero la cumbia sabrosa pa' gozar Que me voy pa' la cumbiandera Que me voy pa' la cumbiandera Se han encendido las velas Porque vienen los dañeros Al baile del copotero Y buen roncito y canela No importa que no me quiera Si a la cumbiandera nos vamos Dame un besito si quiera Y enseguida nos casamos Traeme la flauta de millones Que me voy pa' la cumbiandera Que me voy pa' la cumbiandera Pero mira, mamacita, que yo quiero la rumba gozar Que me voy pa' la cumbiandera Oye, que sabroso, sabroso, se goza por ella Que me voy pa' la cumbiandera Que no te muera, mamacita, sabrosa que estás Que me voy pa' la cumbiandera ¿Dónde está la guacharaca pa' gozar? Que me voy pa' la cumbiandera Estoy bailando, mamacita, no sé qué me da Que me voy pa' la cumbiandera Contigo quiero amanecer, amanecer Que me voy pa' la cumbiandera Dame melodía y tabaco sabroso pa' bailar Que me voy pa' la cumbiandera